¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal compañeras? Comunidad de Planeta Deporte, ¿cómo estáis? Soy Jordi Gil, bienvenidos, bienvenidas a vuestro canal, a vuestra casa y vamos a hablar unos minutitos de uno de los grandes protagonistas del momento, que no es otro que Lautaro Martínez y es que el argentino hasta el día 11 de este mes, el mes de julio, tiene un valor de mercado de 111 millones de euros. A partir de esa fecha, se dispara. Ya sabéis que el Barça está interesadísimo en hacerse con los servicios de Lautaro, pero que no quiere pagar 111 millones de euros e intenta que el Inter acepte algún tipo de intercambio, alguna pieza de cambio, este y este jugador o este por Lautaro y le bajamos la inyección económica que te voy a hacer. Pero el Inter de Milán, que sí que está interesado, por ejemplo, en Artrovidal, dice, primero me pagas el traspaso de Lautaro Martínez y ya negociaremos por Artrovidal. Y es que el Inter lo tiene claro. Artrovidal entra en su último año de contrato y el Barça, al final, puede negociar muy a la baja por este jugador. Es un salario muy alto, parece que en principio no le va a proponer la renovación, por lo que en nueve meses saldría gratis del club. Jugador amortizado, lo que hemos comentado muchas veces. Entonces, el Barça tiene que decidir si fichar o no fichar a Lautaro Martínez. Lo que sucede es que, aunque lo hemos dicho en muchas ocasiones, Lautaro es un enorme jugador, 22, 23 años, una promesa del fútbol mundial, delantero, aguerrido, fuerte, habilidoso, vertical, trabajador. Es como Luis Suárez más joven, ¿verdad? Pero hay un detalle que me habéis preguntado, dado que hace unos días comenté aquí en un vídeo, en un directo que hice tras un partido del Barça, que Lautaro Martínez todavía tenía que demostrar que era un goleador, que es un tipo que tiene pólvora en los pies. Tengo aquí la estadística. En Argentina, con el Racing Club, temporada 2015, un partido sin goles, 2016, tres partidos sin goles, esto es anecdótico. 2016-2017, 23 partidos, nueve goles, 17-18, 21 partidos, 13 goles. En esta última temporada, 0,64 goles de promedio. En Italia, con el Inter de Milán, temporada 2018-2019, 27 partidos disputados, 6 goles. Hablo de liga, ¿eh? Y en la temporada actual, 2019-2020, 26 partidos jugados, 12 goles. Es decir, en Italia va para arriba, pero sigue sin ser un goleador que haya explotado esa virtud. Es un goleador, pero todavía la estadística de cara a la portería rival no es impactante. Esta temporada podría acabar, no lo sé, 14, 15, 16 goles, que es una cifra muy respetable, pero estaremos de acuerdo que para una futura estrella mundial es un número discreto, discreto. Especialmente si lo comparamos con otros jugadores que hemos visto, también jóvenes. Por ejemplo, Timo Werner, ojalá, por poner dos ejemplos muy recientes, Timo Werner, que ya ha fichado por el Chelsea a cambio de 55 millones de euros, si no estoy equivocado, un halal que costó unos 60 al Borussia Dortmund en este pasado mercado de invierno y que a día de hoy su valor está en torno a, pues también un poquito más, no sé si son 80 o 85. Es decir, jugadores que tienen un valor inferior al de Lautaro Martínez y que, por lo que hemos visto hasta la fecha, siendo de edades similares, Jalán incluso un poquito más joven, ya han demostrado que tienen pólvora en el remate, en el remate, viendo la portería contraria. Y eso es el punto que a mí todavía me genera cierta incertidumbre, no porque piense que, en este caso, Lautaro Martínez no se va a convertir en una estrella, sino porque pagar 111 millones de euros lo haces con un jugador que, de alguna manera, ya te ha dejado claro aquello que puede hacer, ya lo has visto, y que tú crees que eso que hace en tu equipo, además con una evolución, va a ser decisivo. Pero Lautaro todavía no ha demostrado, no le hemos visto los goles que tendría que anotar para ser decisivo en el Barça. Su mejor temporada hasta la fecha fue en la que hizo con Racing Club en el 17-18, temporada, con 13 goles. Seguramente, en este trago final de temporada, con el Inter, superará los 13 goles, ha de notar un par más, lo superará. Pero si llega a 15, 16 goles en una temporada, siendo titular, siendo jugador estratégico importantísimo en los planes del cuerpo técnico, a mí, a mí, me parecen pocos. Pocos si el coste son 111 millones de euros. Si el precio que tiene que pagar el club que esté interesado, en este caso el Barça, por ejemplo, fuera de 60-50, diría, es una apuesta que la puedes hacer. Pero, siendo un gran jugador, teniendo un futuro, en principio, fabuloso, 111 millones de euros, creo que es un precio desorbitado por Lautaro Martínez. Si hubiese intercambio de jugadores y la operación se abratase, bueno, ya sería otra cosa. Pero, aún así, pienso que el Barça tiene que medir muy bien el esfuerzo, tener muy claras las ideas, porque, además, está Luis Suárez. Y yo no sé cómo funcionaría el tema entre dos gallos en la delantera, porque jugaría un 9. El Barça no va a jugar con dos 9. Se van a repartir los minutos. ¿Qué sucedería? Compañeros, compañeras, me preguntasteis, respondo. Ahora soy yo quien os pregunta qué pensáis sobre Lautaro Martínez. ¿Creéis que el Barça tiene que pagar los 111 millones de euros que exige el Inter de Milán, al margen del impresionante salario que se llevaría Lautaro en un contrato anticipo de 5, 4, 5, 6 años? Comentarios, si os apetece. Gracias, seguid disfrutando. Chao.